BL Producciones presenta Industria Turística Lo hacemos entre todos Bueno, desde aquí hoy tengo el placer de presentar Industria Turística aquí en una mesa de trabajo en el Shopping París de Ciudad del Este Tenemos muchísimos para compartir Por ejemplo, estuvimos presentes y trabajando allí en la fiesta de la Corvina que se realizó en Herradura, la provincia de Formosa Fue un evento sumamente importante más allá de la lluvia Estuvieron participando muchísimos pescadores fan de la pesca a nivel local, nacional e internacional Para ello vamos a hablar más adelante, por ejemplo, con el Ministro de Turismo de la provincia de Formosa el señor Fernández Patrick ¿Se acuerda que en el programa anterior les anticipé de la inauguración oficial de este Shopping? Hoy vamos a tener materiales específicos de este Shopping como así también notas que le hemos realizado al Gerente General Por otra parte, como siempre tenemos un contenido de eventos especiales que se realizan en nuestra región En este caso vamos a hablar de INNOVAR Un nuevo evento y en su primera edición Así que está para no perdérselo Industria Turística Los invito a que compartamos después de nuestra primera pausa comercial Expo Santa Rita Tecnología de punta Maquinarias Insumos Genética Servicios Lanzamientos de productos en general Esparcimiento para toda la familia Seminarios y negocios Todo eso en la muestra más grande de la región Expo Santa Rita 2016 Desde el 6 al 15 de mayo Venga a visitar y conozca La más amplia diversificación en todos los rubros Y como siempre Grandes shows nacionales e internacionales Expo Santa Rita El universo del agronegocio El universo del agronegocio La más amplia diversificación en general Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a conocer de qué manera están trabajando, cuál es el producto que están presentando a nivel provincial como a sí mismo a nivel nacional y por qué no con un objetivo de cruzar más allá de la frontera. Los invito a compartir este material. El vino en realidad se elabora en Mendoza. El enólogo es Germán Jiménez Omil, que es mi hijo. El vino que se lanzó ahora es el Urunday, que lo tenemos acá, es un Malbec 100% y se tomó el nombre del vino de un árbol típico de la provincia de Formosa, que es el Urunday. El cual se utiliza para el bastón presidencial, que vendría a ser una coincidencia, la característica del árbol son las características del vino. ¿Cuánto tiempo hace que están realizando este vino? ¿O cuánto tiempo hace que está ya en las góndolas? Bueno, la bodega empezó hace dos años y este vino se lo lanzó en este año. O sea, fue proyectado para lo que es el turismo. Se comercializa solamente en Formosa. El otro vino, que es el SP, solo para entendidos, sí se comercializa en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Este vino, que es el Urunday, lo han tomado como para promover una marca, por decir así, turísticamente hablando, de la provincia de Formosa. Sí, básicamente es para que el turista que viene a Formosa pueda conseguirlo en todos los restaurantes de Formosa al mismo precio. El lugar donde vaya, una vinoteca, un restaurante donde lo compre, siempre los compren al mismo precio, como si fuese el vino para el turista. Hace dos años que empezamos y, o sea, son tres vinos los que en realidad están en la calle. ¿Se puede decir que es sumamente importante un buen vino ofrecer, por ejemplo, a un turista? Y la gente que está en el mundo del vino considera que el vino es tan o más importante que la comida. Aparte es la identidad de decir, bueno, tomé el vino con identidad de Formosa. El enólogo es nacido y criado en Formosa y entonces, para no olvidar su tierra, hizo el vino con el mapa de Formosa, por supuesto. ¿Y por qué ESP? ESP es la sigla de Solo para Entendidos. ¿Qué es un vino exclusivo o cómodo? El enólogo estuvo trabajando en España, en el Priorat, donde los vinos se hacen con altas graduaciones alcohólicas. Superan más de un grado de la graduación alcohólica que se comercializa en Argentina. Entonces, se hizo el vino al estilo de España y Solo para Entendidos, para la gente que le gustan los vinos con mucho cuerpo. ¿Cuál sería el próximo objetivo o si tienen, digamos, algún proyecto a futuro? Sí, el proyecto de Urunday, o sea, no se queda solamente en el Malbec Urunday. Vienen tres maderas más típicas de la zona, como el Quebracho, el Vinal, que sería un vino blanco. Y el cuarto vino sería el Itín, el Palomataco, que también es típico de la zona. Y serían una serie de cuatro vinos representando a los árboles de la provincia. Nada más que la gente que lo pruebe, porque es un producto de calidad a bajo precio. Y en realidad es representar un poco, mostrar a Formosa al resto del país y, si se puede, al resto del mundo. Antes de ir a la pausa, les comento que, si Dios quiere, Industria Turística estará participando de un gran evento que se realiza en Goya, provincia de Corrientes. La Fiesta del Surubí, específicamente una fiesta internacional, un ícono de integración, de desarrollo cultural allí en Goya, Corrientes. Y bueno, fuimos invitados por nuestro gran amigo Adrián, de la revista y televisión Chamigo. Como así mismo, agradecerle a Julio Domínguez, nuestro amigo de Punto de Electoral TV, de Reconquista. Como también a nuestro gran amigo Hugo Mansur, de Radio 10, de Reconquista, provincia de Santa Fe. Realmente, les prometemos, queridos amigos, que vamos a estar presentes allí, con Industria Turística. Ahora sí, vamos a nuestra pausa comercial. ¡Suscríbete al canal! 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 servicios, lanzamientos de productos en general, esparcimiento para toda la familia, seminarios y negocios. Todo eso en la muestra más grande de la región. Expo Santa Rita 2016, desde el 6 al 15 de mayo, venga a visitar y conozca la más amplia diversificación en todos los rubros y como siempre, grandes shows nacionales e internacionales. Expo Santa Rita, el universo del agronegocio. En esta oportunidad le voy a presentar al señor Gustavo Amuchastegui, el es gerente general del Shopping París. Vamos a hablar de la inauguración de los objetivos de este gran shopping, de este gran emprendimiento para nuestra zona trinacional, como así mismo para todos los turistas internacionales. Les invito a compartir esta charla. Bueno, queremos conocer a partir del lanzamiento, cuál es la política del Shopping París para esta región y por qué no para Sudamérica. Bueno, Blanquita, ¿qué tal? A partir de la inauguración oficial de este shopping, que va a ser un shopping no solo para los turistas, sino para la gente de la región, amigos de Santa Rita, Naranjal, Juenao. Es un lugar de ocio, de entretenimiento, sobre todo de entretenimiento, porque tenemos, como bien sabés, un museo Planet 3D, tenemos el parque de nieve, se inaugura el cine, como otra opción muy válida para que la gente pueda venir a divertirse y podés disfrutar en familia del shopping, porque vos lo dejás a tu chico en el parque de nieve, por ejemplo, y acá nomás en el segundo piso tenés una spa, una peluquería, o te podés ir al shopping china, o si querés, no sé, vas a ver una linda película. Estacionamiento gratis, Wi-Fi, confort, seguridad, tenés un lugar para 1.500 autos, 30 buses, bueno, una serie de diferenciales que lo hacen muy atractivo, porque por ejemplo, cada piso tiene un estacionamiento propio. Con el atractivo principal, nuestra principal tienda angla, que es Shopping China, que tiene más de 150.000 artículos importados, la tienda por departamentos más importante del mundo, elegida en Cannes este año pasado. Vos me estás contando de los servicios y todo lo que ofrece el shopping París, ¿cómo estarían trabajando para atraer, para que el turista conozca este lugar? ¿Cómo estarían trabajando? Estamos tratando de hacer mayores acciones que tienen que ver con el tema del turismo en las ferias. En Brasil vamos a estar presentes en las ferias en Curitiba, vamos a estar en Cascabel, vamos a estar en San Pablo, en la feria, en la FIT de Argentina. Y bueno, y un poco el tema también, obviamente, las agencias de turismo. Pero como te dije, no es solo para turistas el shopping, es también para toda la población de la zona y de la ciudad que quiera venir a divertirse. Porque en Ciudad del Este, después de las 3 de la tarde, como que se mueve el centro por la actividad comercial. Y acá van a poder tener posibilidad de venir a ver desfiles, exposiciones de obras de arte, un after office. Más allá de todo lo que brinda y las posibilidades y los lugares que mencionaste, querido Gustavo, en participar en ferias, ¿por qué no apuesta Shopping París, por ejemplo, a captar la gente del interior de Paraguay? Y toda la fortaleza que tiene alrededor de este epicentro tan importante aquí en la zona trinacional. La idea es, obviamente, no queremos que sea solamente de turistas. Queremos que toda la gente venga a disfrutar. Ya te dije, Juena, Naranja, Santa Rita, para el lado también de Canindeyu, de toda esta zona de influencia. Hay más o menos un universo de 500.000 habitantes en la región. No es solo Ciudad del Este el tema, ¿me entendés? Y la opción es querer traerlos de alguna manera para que sepan que tiene opciones válidas para, sobre todo, el fin de semana. Siempre estamos pensando, obviamente, no solo en el turista, porque esto es un shopping muy grande. ¿Cómo haces? Tienes que darle de comer todos los días. Esto es un monstruo de mil cabezas. Tienes que darle de comer y, obviamente, no solo pensamos en el turista. Y es importante también destacar la cantidad de mano de obra que está generando este shopping hoy en día, directa e indirectamente, ¿no? Y más o menos 5.000 personas, que no es poca cosa. No hay muchas empresas en Paraguay que tengan la cantidad de mano de obra que genera este shopping, directa o indirectamente. Para recordar, aquellos que todavía no conocen, ¿cuál es el horario de apertura? ¿Cuál es el cierre del shopping hoy por hoy? En este momento estamos abriendo a las 7 de la mañana y cerrando a las 7 de la tarde. Esto es lo que se refiere a negocios. Pero el patio de comidas y el parque de nieve abren hasta las 9 de la noche. Claro que no abren a las 7 de la mañana. El patio de comida abren a las 9 y se extiende hasta las 9 de la noche. Tienen 12 horas. Y el parque de nieve abre a las 10 de la mañana y está hasta las 9 de la noche de lunes a viernes. Sábado y domingo se extiende hasta las 11 horas. ¿Algo más que quiera agregar? Y los que quieren ingresar a través de alguna página web, allí tienen las cámaras, Gustavo. Nuestro fanpage es Shopping Paris CDE, que pueden entrar y dejar sus comentarios. Invitarlos a todos a que vengan a disfrutar y agradecerte porque sos una colaboradora permanente del shopping y de esta empresa. Muchas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos a todos. Chau. Gracias. 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 Expo Santa Rita 2016. Expo Santa Rita 2016. Desde el 6 al 15 de mayo. Venga a visitar y conozca la más amplia diversificación en todos los rubros. Y como siempre, grandes shows nacionales e internacionales. Expo Santa Rita, el universo del agronegocio. En primer lugar, quiero agradecerle esta entrevista. Por ejemplo, hoy mismo, mientras usted me está haciendo la entrevista, hay un taller de oferta tecnológica en esta embajada. Más de 20 empresas argentinas están ofreciendo sus productos. ¿Cuál es la importancia de esto? Nuestros países, para desarrollarse, necesitan exportar productos con valor agregado. Ya no alcanza con la soja. A la soja le tenemos que poner valor agregado para que tenga mejor precio. Mejor precio significa más rentabilidad para nuestro país. Entonces, hoy se está llevando a cabo un taller de oferta tecnológica donde empresas de software, de refrigeración, están ofreciendo sus productos en Paraguay. Que quiero decir, es un país donde ha sabido crear condiciones de negocio. Por eso vienen tantos inversores argentinos a instalarse. Y nosotros acá estamos para apoyar. Yo quiero profundizar este proceso. Y quiero contarles una intimidad. Nosotros habíamos pensado unos 20 stands. ¿Por qué? Porque no estábamos seguros. No sabíamos cómo le iba a tomar el empresariado. Lo consultamos. Entonces, planeamos para 20 stands. Y vinieron 70. Luego, la preocupación de garantizar un público. Porque era durante toda una jornada. Entonces, el temor mío era que pequeñas y medianas empresas que hicieron una inversión, aunque pequeña inversión, pero lo mismo cuesta. Venir al Paraguay también cuesta. Que no tengan el público para ofrecer sus productos. Entonces, de verdad fuimos desbordados. Quiero decirles que, además, y es una cosa que creo que lo tenemos que replicar como argentinos. La oferta comercial, la oferta de nuestras empresas fue acompañada de comida y de música y de espectáculos culturales. Hoy la gente no viene solamente a hacer negocios. Yo lo que ofrecía era venir a pasar un buen momento, conocer un poco de la Argentina. Vino delegaciones importantes de Santa Fe y de Formosa, institucionales. Y, de verdad, ver a gente de Formosa promover el turismo en su provincia, aprovechando esto, de verdad es conmovedor. Porque, como digo, para eso está la embajada. Y ellos pudieron ofrecer eso y pasar una velada muy agradable. Habíamos pensado hasta las 10 de la noche, bueno, dura hasta las 1 de la mañana. Porque hubo mucho entusiasmo. Pero empezamos con esas preocupaciones que les comento. 20 stands, no sabemos si la gente va a venir o no. Bueno, fue un éxito. Este año, además de ser positivos, están pensando en continuar, por ejemplo, con la rueda de negocios, que es muy importante, y algún otro tipo de actividad cultural durante el año. Así es. Y yo quiero combinar la rueda de negocios con actividades culturales. E ir especializando a la embajada. ¿En qué sectores tenemos que poner mayor inversión, empuje, apoyo, energía? Y en cuáles no. Tenemos que ir así. Y sobre todo, como digo, apoyando al que no puede. Generalmente, las grandes empresas necesitan poco apoyo de la embajada. Vienen, por supuesto, y la embajada se los brinda. Pero yo me refiero y me dirijo a las pymes, que son las grandes creadoras de empleo en el país, donde sí necesitan que el Estado acompañe. Decía acá en la inauguración del taller de oferta tecnológica, lo único que no puede hacer el Estado es hacer el negocio. Pero nosotros tenemos que crear las condiciones. Y lo que usted menciona, las ruedas de negocios son muy importantes. En un formato flexible, descontracturado, informal, para que el empresario argentino pueda con mucha soltura y confianza ofrecer sus productos. Y después el acompañamiento también de la embajada, de comentarle cómo es el ambiente de negocios en Paraguay, conectarlo con las empresas que de verdad les pueden comprar sus productos. Bueno, esa es la misión de la embajada. Pero creo que las ruedas de negocios es un excelente instrumento y vamos a profundizar ese proceso. ¿Algo más que quiere agregar, embajador? Un gran saludo. Yo sé que me están escuchando muchos paraguayos. Un gran saludo y agradecimiento al pueblo paraguayo de cómo nos reciben a los argentinos. Sé que en estos días hay muchísimos compatriotas que cruzan la frontera a hacer compras. Quiero decirles que nosotros realmente valoramos y reconocemos la calidez y la calidad humana del pueblo paraguayo para recibirnos a los argentinos. También sé que nos escuchan compatriotas del otro lado de la frontera, argentinos, decirles que nosotros nos tenemos que integrar. Integrarnos más, luchar por mayor integración física, que podamos cruzar de un país al otro con mayor facilidad, tener en cuenta que la frontera es una unidad histórica, social, que nosotros la reconocemos, la valoramos y la que tenemos que tratar de organizar un poco más. Conciliando la facilidad, porque yo no puedo estar dos horas para cruzar el límite. Conciliando ese beneficio, ese bienestar que le tenemos que brindar al compatriota con los requerimientos de seguridad. Porque también tenemos desafíos contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el terrorismo. Entonces conciliar esos dos valores que son igualmente importantes. Por eso tenemos que ir luchando de ambos lados de la frontera. Gracias. Antes de presentar esta entrevista, tengo que agradecer la atención que tuvieron con nosotros, con todos los periodistas que estuvimos allí en la fiesta de la Corvina, a la señora Cecilia por un lado y a Coti. La verdad que se han portado de maravillas. Muchísimas gracias desde ya. Y ahora voy a presentar al señor Fernández Patry. Él es Ministro de Turismo de la provincia de Formosa. Y nos comenta sobre esta gran movida que se realizó para la fiesta de la Corvina. Escuchémoslo. Bien, estamos ya compartiendo los primeros días de pesca. Donde esta pesca de la Corvina tiene la particularidad que los que tienen una embarcación sin motor, como el que tiene una piragua o el que tiene una canoa, también puede ser partícipe. Y hoy hemos tenido 239 embarcaciones a remo que han competido. Ha sido normal la competencia. Un evento especial porque la Corvina de Río sabemos que tiene su particularidad de pescar, que se localizan pozos y que uno cuando encuentra una tiene que volver a tirar al mismo lugar. Y bueno, eso hace que sea muy atractiva, muy especial, muy particular. Ministro, hoy se está promoviendo sobre todo Formosa una de las industrias importantes que es el turismo. ¿Es así? ¿Dónde piensan participar más adelante para promover este destino? Sí, Formosa es una provincia muy joven, tenemos 62 años como tal. Tuvimos que trabajar mucho en los últimos años en mejorar la infraestructura básica de caminos, de energía eléctrica, de conectividad. Ahora estamos en la etapa donde el turismo, junto con la ganadería, la agroindustria, la forestación y los hidrocarburos, es la quinta pata de nuestra economía. Y entendemos que estamos en condiciones de a lo natural, a una naturaleza muy virgen que tiene la provincia de Formosa. Ir agregándole los servicios y las actividades. La pesca es una de las actividades que se puede hacer en Formosa. La otra actividad muy importante es el avistaje de aves. Nosotros tenemos 550 especies de las mil que hay en la Argentina. Y esto es un producto turístico que hoy es muy demandado, sobre todo en sectores de mejor poder adquisitivo, en países desarrollados que viven en mucho cemento, mucha congestión, mucha densidad poblacional. Valoran mucho salir a espacios naturales, a despertarse con el cantar de los pájaros y salir a cazar aves, ya no con una escopeta, sino con una máquina de foto e ir chequeando quién encontró la mayor cantidad de aves. En ese sentido, Formosa es un destino muy importante para eso. Y estamos avanzando en la prestación de servicios, en emprendimientos gastronómicos, en emprendimientos de alojamiento, en mejorar nuestros servicios de transporte, para que Formosa, junto con el litoral argentino, junto con el Paraguay, con el sur de Brasil, seamos parte de este gran chaco americano y ofrezcamos este pulmón verde que tenemos aquí en nuestra región. Entendemos que no queremos un destino masivo, como puede ser la costa atlántica en Argentina, donde va mucha gente en una temporada, sino que queremos que el turista saboree el destino, que venga de a poco, que venga en familia y que vaya recorriendo todo este corredor verde en toda esta zona. Formosa también es una provincia que tiene parques nacionales, reservas. Es parte de la estrategia nuestra mostrar toda la biodiversidad y la naturaleza que tiene la provincia. Tenemos dos parques nacionales, que es el Parque Nacional Río Pilcomayo y la Reserva Natural Formosa, que está en el oeste de la provincia. Además tenemos el Bañado de la Estrella, que son 400.000 hectáreas de humedales, que también estamos trabajando en una obra de infraestructura que va a permitir tener un centro de interpretación, un lugar de avistaje de aves, un lugar de embarcaderos, servicios de información al turista, servicios gastronómicos. Y eso creemos nosotros que va a dinamizar el turismo en toda la región, porque el atractivo sin el servicio y sin la actividad es como la patarrenga. Bueno, hoy le estamos poniendo ese condimento que faltaba y bueno, nosotros entendemos que es básicamente la naturaleza lo que tenemos para ofrecer y el complemento de la naturaleza es la hospitalidad del formoseño, nuestra cultura, nuestra forma de ser, que no queremos copiarle nada a nadie, queremos ser auténticos, autóctonos, mostrar nuestras comidas. Y yo creo que hoy el turismo alternativo, alternativo al tradicional, que es el sol y playa y la nieve y la montaña, es el que está con mayor capacidad de crecimiento y ahí Formosa tiene mucho para ofrecer. Así que estamos trabajando en ese sentido, sin prisa pero sin pausa y sobre todo capacitando mucho al recurso humano que se tiene que ir preparando, ya no para atender a un viajante, sino para atender a un turista que tiene otras necesidades, otras exigencias y valora los detalles que le podamos dar. Si somos capaces de entender ese mensaje, estoy seguro que estaremos dándole una gran oportunidad a muchos formoseños que quieren consolidar sus puestos de trabajo o muchos otros que están buscando un puesto de trabajo. Y nosotros tenemos la mirada puesta en la inclusión a partir de esta industria del divertimiento, del buen pasar, del tiempo libre. La contracara es darle oportunidades a la gente y el desarrollo integral de la provincia. Gracias a ustedes. Música 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 La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un cango o en la flor O quizás se refugie las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí Música Y antes de despedirme tengo que agradecer al señor Ramiro Fernando Espatri por toda su atención y bueno, a disposición para seguir trabajando en industria turística y también a usted por estar allí con nosotros a través de este medio y seguirnos en la próxima edición de industria turística desde aquí, desde nuestro lugar de trabajo Muchas gracias y hasta muy pronto Música 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 Música